Vamos a empezar con esta música Para todos ustedes Vamos a ver si esto Esto es un 9 para todos ustedes Y para más o menos al psicopatito No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Sincusalem No, no No No, no Miren No 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.